Buenas tardes señor presidente, este video es para que me de una ayuda con mi mamá, que mire como me la dejaron en el hospital de nada, por ahí ella se alimenta, mi mamá casi no come, mi mamá casi no ve, mire los pies como se lo dejaron, por ahí es que ella se alimenta, mire, mire la cama como está, ella tenía un dinero ahorrado para hacer una casa y ese dinero se invirtió en ella, mi abuela me dio en su hogar, yo necesito una casa para, una casa propia después de Dios usted y que venga de motivo de mi mamá, nosotros somos tres hermanos y mire, mire como me la dejaron, yo necesito una cama por favor porque mire, yo necesito en realidad una ayuda con mi mamá, mi papá tenía un dinero ahorrado y mi papá no puede hacer más nada por ella, mire, mire que ella está, por ahí como le dije a ella que por ahí se alimenta, mi mamá casi no ve, mire, y en realidad necesito la ayuda, mire, mire la cama, yo necesito una cama para ella porque mi papá ya, mi papá no puede hacer nada ya por ella, yo vivo en casa de mi abuela, mi abuela me trata bien, pero yo quiero una casa para vivir con ella, mi abuela me trata bien aquí, pero quiero una casa para vivir con ella y mis tres hermanos, y que pasa buenas tardes. Es fuerte, es fuerte, es fuerte, es duro, es duro ver una niña, una niña de unos 10 años que tenga que salir a pedir por su madre, que tenga que salir a rogar por su madre, pero cualquier persona encima de la tierra y abajo del cielo, hasta las calles saldrían a pedir para ayudarle a nuestra madre, salían a rogar, a encarnos y a suplicar por nuestra madre. Bueno, gran poder de Dios, muchas personas han enviado este caso, Malón, por favor, Malón, pronúnciate a ver si Luis Abinader mira para el piso, a ver si Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, por primera vez mira para el piso y mira la verdad del pueblo, la verdad de llamado su pueblo. Esta niña ruega por una, por un mejor vivir, por una condición mejor para su madre. Mira cómo está esa joven postrada en una cama. Esa señora lo que tiene son 42 años. 42 años tiene cualquier chamaco, cualquier chamaca, cualquier persona, es una mujer súper jovencita con 42 años y parece de 60 postrada en esa cama. Oye eso, ella la tenía en el hospital y tuvieron que sacarla del hospital porque en el hospital se la estaban dejando morir. Aquí tocamos corazones. Si está en ti, ayudarnos para proveerle a esta señora este de alimento, de pamper, de sábanas, de cosas que necesiten ella, que necesiten los niños, principalmente, tiene tres hijos chiquitos. Si está en ti, ayudarnos para ayudarla, entonces ahí están los números. Ahí está el CELE, Quipay, Paypal, Cash App. Y aquí, como siempre, ustedes lo han visto, que siempre grabamos cuando se hace toda la entrega de todo, para que usted sepa dónde se ve ese dolarito que donó, esos dos dolaritos que donaste. Recuerda, si algún día tú te ves en una circunstancia mala, mira para atrás y di, tuve oportunidad muchas veces de ayudar a alguien y ni caso le hice y no le vi. Real. Si está en ti, si toca tu corazón esta señora y sus tres niños, ayúdanos. Tú no vas a ser más rico por un dolarito, dos dolaritos, cinco dolaritos. No vas a ser más rico, pero usted va a sentir bien cuando tú veas que esa señora por lo menos se está alimentando y tiene una mejor vida hasta que el presidente mire, hasta que el presidente mire para el piso y vea que aquí en el piso, nosotros, los que estamos aquí en el piso, el pueblo, fuimos los que votamos por él y los que lo pusimos, ¿dónde está? Luis Sabina, a ver, fuimos nosotros, el pueblo que te pusimos ahí. No fueron los villini, no fueron los empresarios, fuimos nosotros con nuestro voto y espero que mires aquí, nuestra primera dama, el despacho de la primera dama, Raquel Albaje. La queremos, la hemos apoyado desde el día uno. También queremos que mire para el piso y mire que aquí estamos nosotros implorándole, rogándole y si nos tenemos que poner de rodillas, nos ponemos de rodillas para que escoja y ayude a esta señora y a sus niños, esta señora y a sus niños, por favor, que Dios me lo bendiga a todos. Tú te pones la mano en el corazón y ojalá que Dios te toque y nos ayude y pueda donar, aunque sea un dolarito para la ayuda de esta señora y sus niños, que Dios me lo bendiga. Ahí están los datos en las letras. Gracias, gracias. Ay, gran poder de Dios, que diera yo por tener a mi madre, que diera yo por lo menos poder salir, la pedir por mi madre. Los que no la tenemos sabemos, sabemos que eso es un dolor, que eso no se va nunca, nunca. Ay, gran poder de Dios. Ay, Dios mío. Ojalá, ojalá que al final del mire y ojalá que ayude. Dios me lo bendiga a todos. Y si tú tienes tu madre viva, quiérela, quiérela, cuídala. No le dé tormento, no le dé dolor de cabeza, que cuando se te vaya, vas a sentir un dolor en tu alma. Oye, que eso no se va a llenar nunca, 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 nunca. Que Dios me lo bendiga a todos y ayudemos, ayudemos a esta joven madre. No merece perder la vida, no merece irse en estas condiciones. Vamos a ayudarla.